Con Nacho Guano vamos a comentar, hablando de precios, uno bastante insólito de una peluquería. Pero lo dejamos para más adelante. Gonza, Belén, nos vemos mañana. Ya con el resultado de Argentina puesto, el de la selección, Diego, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, ¿cómo te va? Dije, escuché peluquería y hoy, mirá, porque me afeité, me quité la cabeza. Para evitar la peluquería yo hago lo mismo. En parejo y demás. Si quisiera tener las chapas por acá, pero para ahorrarme el tema peluquería. Claro, yo... Nada, que por eso. Claro, pero digo, si yo tuviera barba más tupida, iría a Barbero. Ah, claro. Pero como tengo una barba que es una barba que se arregla fácilmente, no necesita... ¿Cuánto van los que tienen la barba de Fidel Castro a las peluquerías, a las barberías de Palermo? ¿A dos semanas? ¿Más o menos? Bueno, es un gasto más, ¿eh? ¿Cómo? Es un gasto más, Diego, ¿no? En los gastos fijos. ¿A dos semanas ir a la barbería? Yo pienso todo en términos económicos. No, está bien, perfecto. Pero es una moda que hizo resurgir una vieja profesión y que lo puso en valor. Sí, no, tenés razón. Hoy ya, decí malo. Le da laburo a mucha gente dejarse la barba. No, está bien, claro, en ese sentido. Bueno, ahora, vos ponés una peluquería, ¿no? Sí. Pero vos le podés llegar a cobrar, en este caso, a una mujer. Viste, la mujer es obviamente que gasta más. Digo, mujer, sí, puede ser un varón con pelo largo. Pero en general, el estereotipo es que la mujer, cuando habla de peluquería, gasta mucho más que un varón cuando habla de peluquería. Hay un ticket que ahora paso a mostrarte, mirá ese total ahí abajo. ¿23.800? Sí. ¿What? No se hizo muchas cosas, ¿eh? No, bueno, 23.800 pesos le cobraron a esta mujer a una peluquería en Pinamar. No sé, resalto lo de Pinamar porque, bueno, todo calculo que en enero en Pinamar es un poquito más caro, ¿no? Bueno, el dueño de la peluquería defendió la cifra, porque a todo esto le preguntaron, ya a esta altura tenemos el detalle, ¿no? Pará, un detalle, este es el ticket, ¿no? El detalle, pero este es el ticket para... Ah, ¿viste el nombre de la empresa? Yo te dije. Yo te dije Sociedad Anónima, es excelente, es una ironía de la vida, ¿no? Una mujer pagó 23.800 pesos y dijo, ¿what? Y le dieron el ticket y el ticket es Yo te dije Sociedad Anónima. Bueno, le preguntaron a... A mí me hizo una barbaridad, pero no conozco yo de gastos de peluquería, claramente. El dueño de la peluquería que se llama Jessica... Jessica Leo. Jessica Leo. Bueno, bueno. Vos ya sabés, ¿no? Pero... ¿Qué esperabas? Yo te voy a decir. Sí. Antes que leas, antes que leas, me dejás poner en contexto... Sí. ...esta mujer. ¿Sabés qué? Pará, era un varón ahora que veo. Bueno. El joven, mirá. Listo. Todo el prólogo que yo dije, anúlenlo. Anúlenlo. Cuando lo editen esto, esta parte que no salga. Perfecto. Yo dije, una mujer gasta más, ¿no era un varón? Bueno, este muchacho, esta persona, fue al lugar más prestigioso de peluquería. ¿Ah, en serio? Uno de los salones más prestigiosos de lo que es... todos estos. ¿Es tipo una cadena o está en Pinamar y en Pinamar es reconocido? No, tiene Pinamar, tiene aquí en Capital. Es como decir, caíste, enrollás a comprarte un ambo a las ocho y media de la noche, en enero, en Pinamar, y te hiciste lavado, reflejos, corte, peinado, iluminación, trabajos técnicos y manicuría. Claro, claro. Claro que te costó 24 lucas. Bueno, bien, 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 Ignacio. Bien, bien, Ignacio. Está muy bien. Claro. Está muy bien. Defendiendo a los poderosos. No, mentira, no, 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 viste que el chico... Pero, claro, ahora, si vos me decís, no, fuiste a la peluquería, te cortaste el pelo y te clavaron 24 lucas, sí, ahora, ocho y media de la noche. Claro, claro, claro. Fui al mejor lugar ocho y media de la noche. Bueno, tenés razón. Te la dio. Me gusta cuando defendés a los poderosos, viste, que es la patria tuitera, que te gastaste en dar todos los detalles, explicación, y uno te resume, claro, de los poderosos. Bueno, está bien. No, agrego a todo lo que vos dijiste, que el dueño de la peluquería dijo que el joven había estado cuatro horas en el salón, o sea, no esperando, o sea, fue un laburo de cuatro horas, ¿no? Claro. Se habían realizado diversos procedimientos para cambiar el look. Uh, ahora otra vez me cambian los datos, pará, ¿no? Es una mujer y su hijo fueron a una peluquería en Pinamar y gastaron 23.800 pesos. Entonces, claro. Claro, ah, ok, encima eran dos personas. A ver si tengo algún dato más. Tenía, ahora estamos hablando de uno de estas dos personas, ¿no? Dice, tenía el cabello castaño y quería llegar a un rubio claro casi blanco, que eso tengo entendido que llevo un montón de tiempo y muchos productos, es cierto. Claro, y fue hacérmela bien difícil. Se requiere. No de castaño, castaño claro. Claro. Se requiere de dos decoloraciones para llegar a un tono nivel 9 y poder hacer un matiz de platinado, dice el dueño de la peluquería. Otro encargado local dijo que los precios están en la puerta. Bueno, eso es un dato tan importante. Porque a veces pasa. Sí, sí, sí. Viste cuando vas al mecánico, que uno va al mecánico completamente indefenso y desnudo. Viste, cuando se tiene un ruidito y después te llaman, ya está listo. Y vos estás esperando que te digan un rango desde 5.000 a 50.000 que te diga un número. Y uno con cristiana resignación no te paga. Tiene que decir, sí, claro. ¿No? Claro. Pero podés hacer en dos pagos. Viste que el mecánico es eso. Sí, claro. Es un acto de fe. Es, toma, te lo entrego y te vas y te persignás, ¿no? O se lo entregás a Alá, no importa. Sí, sí, sí. Tu religión. Porque, en cambio, en este caso, un dato a favor, entonces, es esto de que los precios están afuera. Sí. Así que, bueno, está en otro punto a favor del dueño de la peluquería. Después, pero, digo, después que es caro, sí, claro. Es caro. Ya está. Fuiste a, pero, es caro, fuiste a un lugar en donde tal vez te cobró la marca también. Pero bueno. Claro. Bueno, pero si está afuera el precio, eso siempre pasa, cobrás la marca. Porque después, pero este tipo de salones, hay un montón de cosas, yo te puedo decir, por cortarme el pelo, hay una persona que corta el pelo, una persona que barre, una persona que levanta, o sea, es un circuito de un montón de gente que labura para que el salón, vos te sientas, me corté el pelo en un lugar hermoso. Claro, claro. Bueno. Entonces, camarones, a precio de la salada. Claro. Ya ordené los datos en mi mente. Está bien. Estamos hablando de un cliente. Viste, yo un momento dije, una mujer y su hijo. Sí. No, claro. El cliente fue el hijo, la mujer lo acompañó. La mujer, o sea, la mamá del chico fue la que publicó esto. Pero no, sí, volvemos a, estamos hablando de una cabeza. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, a la cual se le hizo todo eso. ¿Trabajos técnicos qué será? ¿Le arreglaron el celular mientras le cortaban el pelo? ¿Trabajos técnicos? Esa es la primera. Ah, le arreglaron la computadora mientras. Porque dice, a ver, no, espera. La mayoría es caro. A ver, si dice, trabajos técnicos 4100, pero acá dice 320. No, esa parte sí es, o sea, hay que ver la columna derecha. Eso me lo explicaron, sí. ¿Hay que ver esta? Sí, hay que ver la columna derecha. Sí, sí, sí. Lo otro es, no sé, suponete, te doy un ejemplo que no tengo idea, perdón, me voy a acercar acá. Por ejemplo, iluminación dice, ¿no? 320 y acá dice 7800. ¿Tapá que usaron 14 frasquitos de 320? Entonces, una cosa así. Pero bueno, me quedo con lo que vos dijiste antes. Igual tengo una duda. Sí. Solo para entender el grado de indignación al comienzo, que aparentemente no está justificado, porque si los precios estaban afuera, vos te entregaste. ¿Cuánto cuesta, más o menos, no sé, alguien que se decolore el cabello por acá, Fabricio lo tiene decolorado, pero es natural. ¿Cuánto cuesta ir a un lugar y que te hagan el platinado? Un lugar normal, no Palermo, un caballito, ponele. Cinco lucas. ¿Cinco lucas? Cinco mil en de voto, reflejo. Yo para tener un día más, no es una idea, ¿no? Sin canjes, claro. Está bien. Entonces, digo, vos vas a un local, una zona promedio, un local promedio en Capital Federal, y por este laburo, por ahí te sale cinco lucas, seis lucas. Pero solo los reflejos. Solo los reflejos. Ah, bueno, pero si le sumás manicuría. Bueno, no, es todo esto. Los reflejos le salieron siempre. ¿Qué saldrá? Pará, pará. Lavado. Yo para entender el grado de indignación de la madre, ¿no? Fernanda nos va a ayudar, salvo que haya alguno más que se haga reflejo. No, está bien, pero más o menos. Cuando la mamá tiene el cabello por su propia cuenta. Pará, voy del otro lado. Ahí está Fernanda. Mirá, lavado, recorte, peinado, reflejos, iluminación. ¿Vos vas a pasar? Sí, claro, vos tenés. Una semana hace que no tenemos lujo. ¿Por qué me aplauden? Bueno, vos... Buen día. Perdón, pasá y vos pasá. Esto es como la sitcom que entra un famoso... Claro, y a ver las claves espontáneas, ¿no? Claro. Me siento importante. En el lugar donde vos decís, Devoto. Peluquería de barrio, Devoto. Andrés, mi peluquero, desde que tengo 16 años. Fantástico. Ponle, entonces en Devoto, más o menos, hacer este laburo, ¿cuánto costaría? Mirá, yo me hice hace poquito, los reflejos, que acá, que puede tomarse como iluminación, pero bueno, reflejos... Una semana hace que no tenemos... Y él lo cobra un poco más caro, pero por ejemplo, suponete, reflejos, 4.500, lavado, 500, yo gasté 5.000 pesos. Ok. Pero acá tenés, lavado, corte, peinado, reflejos, iluminación, trabajo técnico que nosotros, ¿qué? Y manicuría. Manicuría, 1.100 pesos de manicuría, te digo. Sí, manicuría, las uñas me salen 900, solo las manos. Ah, mirá. Solo las manos, o sea que si incluís los pies también... Pies, claro, un poco más. También 1.100 la manicuría. Bueno, entonces, en resumidas cuentas... No, lo que no se entiende es esto, trabajos técnicos. Bueno, pero no sé, a ver, ¿no? Pero si no, lo demás... Tiene un poquito de IVA. No, está bien, 1.000 malos más, 1.500 pesos más por rubro. Sí, ponía la mezcla de los productos, viste, que el colorista requiere un... Lo raro es que se haya hecho reflejos e iluminación, porque en general es una u otra. Bueno, reflejos... Viste que era castaño y salió... Claro, el tema es que acá... Le tuvieron que hacer dos o tres laburos, que después esto es lo que ocurre con las máquinas registradoras. No tenés, tal vez, el botón de que cobro dos destinturados. Entonces tengo que hacer... Esto es como el... Bueno, paso una guita por esto. Esto es como el varios, viste, que está bien. Bueno, pero entonces, en resumidas cuentas, yo para entender... Todo esto hubieras pagado 15 lucas. Sí, claro. En un lugar promedio, en un barrio promedio de capital, eran más o menos 15 lucas, le salió 24. Y te habían avisado antes, porque de hecho, fijate, una vez más, ¿no? La Sociedad Anónima, yo te dije Sociedad Anónima, es excelente. Se cortó, se peinó, se lavó... Bajamos martillo, ¿estamos a favor de la peluquería? Sí, esto te lo haces en alguna vez. Acá no hay lugar para tibios, ¿eh? Bajamos. Culpable e inocente. ¿Quién? La peluquería. No guilty la peluquería. No guilty. Y ahí se abraza a los albados. Y nosotros, sí, también. Totalmente. Caso cerrado. Yo me quería ir con esta tranquilidad de tener el tema resuelto. Pero el Poderoso está firme, ¿no? Pero el Poderoso sigue firme en su lugar. El status quo no se toca. ¡Ay, Dios! Sí. Bueno, listo. Nos queda solamente el tema... Por las cenizas de Ronald Reagan, dale. Nos queda el vencimiento de mañana del Fondo Monetario. Pero eso lo vamos a tratar mañana, ¿eh? ¿Te parece? No vale. Dale, dale. Bueno. Diego. Nacho. Uy, perdón. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Dale, vamos al corte y enseguida arrancamos.